Y sigo yo, buscándote amor En cada rincón, grande tu corazón Y sigo yo, buscándote amor Y pregunto en cada esquina si te atisto hoy Te estoy buscando y no te encuentro Eres la nena de mis sueños Eres el hada de mis cuentos Eres tú, solo tú Y la mujer que me enloquece Esa muchacha que estremece Eres tú, solo tú Y sigo yo, buscándote amor En cada rincón, grande tu corazón Y sigo yo Si te han visto hoy Hoy ofrezco una recompensa por saber de ti Dime dónde estás, cómo te puedo encontrar Oh, oh, oh Pasan los días, no puedo dormir La gente me dice Chile a chispí Y sigo yo, buscándote amor En cada rincón, en cada rincón Y sigo yo, buscándote amor Y pregunto en cada esquina si te atisto hoy Y sigo yo, buscándote amor Y sigo yo, buscándote amor Y sigo yo, amándote amor Y sigo yo, buscándote amor Y sigo yo, buscándote amor En cada rincón de tu corazón Y sigo yo, buscándote amor En cada rincón, desde bocas a color Y sigo yo, de Panamá para el mundo En cada rincón, lo cabal es tu entidad Y sigo yo, buscándote amor Y pregunto en cada esquina si te andes hoy